En este momento aquí, dentro del Instituto San Miguel, y aquí viene el primer cómputo de la noche. A ver, Salvador, ¿cómo va ese primer cómputo? Aquí está la pantalla y vamos a ver cuánto dinero se tiene recaudado hasta este momento cuando nos acercamos a las primeras tres horas de Teletón de las 27 horas. Vamos a ver qué dice ese cómputo. El primero de la noche, Salvador. Así es, van a venir muchos cómputos. Este es apenas el primero. Ahí está. Esa es la meta, 63 millones de lempiras. Y el primer cómputo es de... 3.248.211 lempiras. 3.248.211 lempiras. El primer cómputo de la noche. Vamos bien, Salvador. Si querés donar también la Fundación Teletón, ya es parte del portal de donaciones, yomeuno.com. Ahí está. Yomeuno.com, pleca Honduras, pleca organizaciones, pleca Teletón, guión Honduras. Así que toda la gente puede donar a través de los bancos y también asistiendo aquí. Y recuerda, no importa la cantidad. Si tenés un lempira, donalo. Si son cinco, cinco. No importa. Cualquier dinero es importante para la Teletón. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Haciendo una pequeñísima pausa. Nos despedimos por hoy, pero con el ambiente que hay en las afueras. Que mejor afuera que adentro. Vamos.